¿Qué es el decreto que presenta Maduro? No es otra cosa y que se sepa con todas sus letras, es un autogolpe que está dando Maduro para desconocer sus derechos como venezolanos que están en la Constitución, para desconocer la posibilidad que quiere el país de cambio democrático y para seguir acrincherado en el poder.